Rantificase en todos sus términos el convenio marco de cooperación de sus créditos del organismo provincial para el desarrollo sostenible y la municipalidad del 9 de julio con fecha 5 de mayo del 2017. Artículo 2. El gasto que demanda la exposición de la presencia de la Diputada de la jurisdicción 111-011-4000. Secretaría de Vivienda y Humanismo. Programa 93. Actividad 02. Fuente de financiamiento 110 del presupuesto de gasto origen. Artículo 3. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Secretaría de Educación 208 del 2017. Proyecto de ordenanza ratifica convenio marco de cooperación de organismo provincial para el desarrollo sostenible y la municipalidad del 9 de julio. Quienes estén por la afirmativa que así lo indiquen. Por una limita.